Hola, bienvenidos sean ustedes. Espero estén disfrutando del confort de sus hogares. Mi nombre es Rolando Sánchez Brambila y me toca en esta ocasión impartir la séxima sesión de la asignatura de Economía. Muy bien, hoy el tema es la teoría neoclásica. Vamos a hablar de sus antecedentes y aportaciones. Esta teoría fue, vamos a adelantar un poco, se le atribuye al economista Alfred Marchand, nació en 1842 y se le considera el fundador del pensamiento neoclásico. Empezando a hablar de esto, sobre todo en economía, es muy difícil hablar de un tema sin hablar antes de sus antecedentes. Hemos visto a través del curso cómo la economía trascendió a través del tiempo siendo solamente un conocimiento de índole doméstico, según Aristóteles, y que no tomó forma sino hasta después del siglo XV con el pensamiento mercantilista. El verdadero antecedente entonces es la teoría clásica propuesta por Adam Smith, quien vivió de 1723 a 1790. Esta teoría hablaba y tenía la primera postura científica. Adam Smith suponía que siendo la economía una actividad natural del hombre, debería tener también leyes naturales que le dieran seguimiento y que le hicieran entrar en equilibrio. Por lo tanto, se oponía definitivamente al pensamiento mercantilista, cuyo principio fundamental establece que el poder del Estado radica o se finca en la acumulación de tesoros y que, por lo tanto, era obligación del monarca o del Estado hacer todo lo posible porque estos tesoros se acumularan, permitiendo o traduciéndose en una definitiva y decidida intervención del Estado en los mecanismos de la actividad económica. Sin embargo, Adam Smith dice que esto no es lo recomendable, que siendo la economía una actividad natural, debería dejársele seguir de forma natural y entonces permitir que este movimiento, este proceso económico, se moviera ágilmente. Posteriormente, Marshall, quien trató de aglutinar, de acumular o resumir el pensamiento, económico, marginalista, debido a que se consideraba conceptos al margen, desde 1870 a 1920, intentando formalizar la economía y darle un sentido matemático. Es decir, la economía anteriormente se basaba más bien en conceptos teóricos de tipo social y, en este momento, Marshall trata de fincarla en la matemática como una ciencia exacta y darle esa precisión y esa categoría al pensamiento económico. Pensamos, ¿cuál es la diferencia entre la teoría clásica de Adam Smith y el pensamiento neoclásico de Marshall? Bueno, básicamente es que en la teoría clásica de Smith, los precios, que es la gran diferencia entre ambas teorías, se basan en los costes, es decir, lo que cuesta la producción de los bienes, determina el valor final, dando por resultado una ganancia. En cambio, en la teoría de Marshall, en el pensamiento neoclásico, ocurre lo contrario, es decir, el valor de los bienes se finca más bien en la utilidad del bien que en los costes. Por lo tanto, el precio para él puede no tener límites, puede llegar hasta donde el consumidor esté dispuesto a pagar por el beneficio del bien. Sus aportaciones principales de Marshall con todo este pensamiento es, primeramente, la introducción de las matemáticas como una herramienta ineludible para construir teorías internamente coherentes, es decir, una teoría económica basada en operaciones fundamentales y avanzadas de la matemática para sacar conclusiones más precisas. Básicamente, esa es la aportación principal de Marshall. Sin embargo, esta teoría, que ha sufrido diferentes enfoques o apreciaciones a través del tiempo hasta nuestros días, ha sufrido ciertas críticas por sus detractores. Primero, se le critica que supone que todas las partes del proceso económico se comportarán racionalmente, pero ignora el aspecto vulnerable de la naturaleza humana, es decir, el ser humano se ve expuesto e influenciado a ciertos factores impredecibles. Podríamos decir, por ejemplo, perder la consideración, la ponderación de lo que es la necesidad frente a algo tan futil como podría ser la moda. Y la otra crítica más actual y más directa, más mordaz, es las desigualdades en las relaciones comerciales y laborales que considera consecuentes el pensamiento neoclásico. Es decir, que el aporte debe ser dirigido hacia las entidades económicas, privadas y públicas y no al individuo. Es decir, voltea o ignora un poco aquel fundamento esminiano de Adam Smith que opinaba que era fundamental dentro de la teoría liberal el bienestar del individuo. Y aquí no se toma en cuenta. Razón por la cual sus detractores opinan que esta doctrina, esta teoría, ha tenido un costo social. Porque opinan en pocas palabras, en forma directa, que el desarrollo se sustenta de la empresa y que el beneficio al trabajador vendrá por la derrama de la ganancia del capitalista. Es decir, en consecuencia, como una consecuencia necesaria del proceso económico, lo cual se considera actualmente, pues, como un costo social. Por último, lo más notorio de Marshall es este esquema que vemos aquí, que es la base fundamental de la síntesis de Marshall. Primero, para explicar esta teoría, se basa todavía en la teoría de la oferta y la demanda. Tenemos, por ejemplo, aquí señalado con el cursor, una línea que nos permite, en esta gráfica, distinguir el precio del bien. Es decir, mientras más alto, más valioso, más costoso. Y en la parte, en el eje Y, tenemos la cantidad. Entonces, esta gráfica lo que expresa es que en el proceso económico, en la oferta, va a irse incrementando de acuerdo al valor del producto. Es decir, el productor, mientras más va ganando con su producto, tenderá a incrementar sus precios. En tanto que el consumidor, o sea, el demandante, la demanda, mientras más desciende o menos asciende el precio, es decir, disminuye, tiene una tendencia a disminuir, mayor propensión tendrá al comprar ese determinado producto. Un ejemplo muy simple. Imaginemos que una persona tiene 100 pesos y el producto cuesta un peso. Por lo tanto, habrá una propensión del consumidor, aquí en la barra roja, a comprar más mientras más le alcance. O sea, puede comprar 100 productos de a peso con 100 pesos. En cambio, siguiendo la otra barra, encontramos que el vendedor, el productor, tiende a incrementar el valor de su producto y si lo sube, digamos, a 2 pesos, entonces el consumidor tendrá a comprar menos cantidad. Y en esta gráfica encontramos un punto de encuentro, una intersección, y ese se marca como el punto de equilibrio en el valor de un precio. Básicamente, esta es la idea más conocida de Marshall. Recordemos entonces sus aportaciones, pues la síntesis de Marshall y la introducción de las matemáticas como una herramienta ineludible para construir teorías internamente coherentes, es decir, la introducción de la matemática a la economía. Por hoy, este tema es ¿cuánto? Vamos a explicar. Espero tener el privilegio de volver a atenderlos por este medio y pronto tener contacto personal con ustedes. Cuídense, lávense las manos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.